Sobre un comunicado que circuló en el pasado fin de semana en el que se informaba al sector comercio que debían cerrar sus puertas por el movimiento huelgario que inició a las 6 de la mañana de este lunes y el cual fue atribuido al Frente Amplio de Lucha Popular Falpo, Raúl Monegro reiteró, no fue iniciativa de esta organización. Mira, eso se sabía, de que iban a manipular y a tratar de justificar cosas. Nosotros desde el llamado a huelga, incluso habían instituciones comerciales en Santiago participando y consultamos aquí en lo que respecta al municipio con la mayoría de comerciantes que son amigos de nosotros y todos están de acuerdo. No se explica que ahora quieran justificar que el comercio, en sentido general, está con el llamado porque con la seguridad que le garantiza esa militarización que han hecho en San Francisco Macorís, el que no está de acuerdo, que nosotros somos respetuosos, pudo haber abierto su puerta. No creemos que este movimiento o los dirigentes se presten a tirar paquines o a chantajear y amenazar. Porque sí sabemos que este pueblo está en pie de lucha y que este pueblo está consciente de que es el único camino. Atribuyó el aviso a sectores del gobierno que, según él, pretenden dañar la organización. Mira, eso se atribuye a sectores del gobierno, a fines del gobierno para justificar la persecución, para justificar la fuerza pública, actuarán en contra del movimiento, en contra del pueblo. Pero eso se le ha caído, nosotros aclaramos inmediatamente y ustedes han visto ya el apoyo que le ha dado contundente, sin mayores problemas, a este llamado y la señal que le está enviando al gobierno sino de que debe cambiar. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.